Me comprometo a ayudar a los jóvenes a cumplir sus sueños. Me comprometo a tener muy buena vibra con mis compañeros de trabajo y siempre a hacer algo por ellos sin esperar nada a cambio. Me comprometo a trabajar por todos los niños del país para tener una mejor calidad en la educación. Me comprometo a tener responsabilidad con los recursos físicos del Ministerio, siempre teniendo conciencia de que son los recursos de todos los colombianos. Me comprometo a que cada servidor que ingresa al Ministerio de Educación Nacional se enamore cada día más de lo que hace. Gracias por ver el video.